Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad Tu silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da No habla de uniones eternas Todavía no pregunté Yo simplemente soñé No habla de uniones eternas No habla de uniones eternas Más entrega No habla de uniones eternas Temo mucho la respuesta de jamás La prefiero compartirla Antes que vaciar mi vida No es perfecta Tan más se acerca a lo que yo Simplemente soñé No habla de uniones eternas No habla de uniones eternas Gracias por ver el video